Amén Santo Espíritu de Dios Ven y llena nuestras vidas hoy Ven y llena este lugar Sácenos con tu verdad Jehová Llénanos Señor Santo Espíritu de Dios Ven y llena nuestras vidas hoy Ven y llena este lugar Con tu gloria llena hoy tu casa Llénala Señor Que los ciegos puedan ver Que en tu nombre hay poder Señor Encuérdanos Encuérdanos Llénanos 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 Con tu presencia Llénanos 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 Con tu poder Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llénanos Llón Derrama de tu unción, Dios, consúmenos Desciende hoy tu gloria, derrama de tu unción, Dios, consúmenos Llénanos, llénanos, llénanos con tu presencia Llénanos, llénanos con tu poder Llénanos, llénanos, Espíritu de Dios Llénanos, 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 llénanos Con tu presencia Llénanos, llénanos con tu poder Llénanos, llénanos, Espíritu de Dios Llénanos Dios, descienda hoy tu gloria, derrama de tu unción, Dios, consúmenos Dios, descienda hoy tu gloria, derrama de tu unción, Dios, consúmenos Descienda hoy tu gloria, derrama de tu unción, Dios, consúmenos Dios, consúmenos, consúmenos Llénanos, llénanos, Señor Adórale, levanta tus manos Y levanta tus manos Y se llena del Espíritu de Dios Aleluya, Aleluya Te bendecimos, Señor, te bendecimos Disfruta de su presencia Oh, aleluya, aleluya Oh, Espíritu Santo Espíritu Santo Eres bienvenido a este lugar Derrama tu gloria Llueve con toda autoridad Espíritu Santo de Dios Eres bienvenido a este lugar Derrama tu gloria Llueve con toda autoridad Espíritu Santo Eres bienvenido a este lugar Derrama tu gloria Llueve con toda autoridad Espíritu Santo de Dios Eres bienvenido a este lugar Derrama tu gloria Llueve con toda autoridad Espíritu Santo Eres bienvenido a este lugar Derrama tu gloria Llueve con toda autoridad Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Eres bienvenido a este lugar Espíritu Santo de Dios Eres bienvenido a este lugar Derrama tu gloria Ven y llenando a este lugar Ven y desciende Ven y desciende Ven y llénanos Aleluya O gracias Jesús O gracias maestro Y que tu vida sea llena de su poder Y que en todo tiempo tú le adores Y ríndete ante sus pies Y verás su gloria Verás como tu vida se llena Oh si Aleluya Gracias Rey El Señor es bueno El Señor es poderoso Él es suficiente para ti Él es nuestro Padre Mi Dios y Padre Nos hemos juntado Aquí porque hemos sido convocados Por el Espíritu Santo Dirigido por estos sielvos y sielvas Tuya Y hoy junto con Búfalo Te decimos llénanos Señor Llénanos Señor Llénanos Todo como un pueblo Te honramos y te adoramos Porque no hay nada fuera de ti Señor Tú eres lo máximo Tú eres el más importante en este lugar Tú eres el mejor Santo, Santo, Santo Te alabamos, te alabamos Te alabamos papá Mi Padre querido Mi Padre querido Te doy mi alabanza Te doy mi adoración Me uno a mis hermanos y hermanas Para decirte que eres santo Que eres digno Que merece la gloria Santo No queremos estar aquí Solo por estar Sino porque Nuestras vidas Nuestros corazones Se rinden Se rinden ante ti Todo poderoso Dios Gracias Alabado sea el Señor Yo me pregunto Que pasa con la gente de esta generación Yo me pregunto De donde nace tanta vaciedad Locura Dislocamiento Perturbación Confusión Que un padre puede matar a su esposa A sus hijos De donde puede venir tal perversión Nuestro mundo está viviendo Muy vacío Por eso es muy pertinente Reunirnos Para decirle al Señor Que somos grandes Necesitados Totalmente necesitados Que lo necesitamos De separadamente Que este mundo Nos necesita Y Dios el Padre envió a su hijo Para ser el modelo Para ser la representación De lo que Él desea De nosotros Los humanos Y desde niño Registra las Escrituras Que Jesús Crecía Se fortalecía En espíritu Lleno de sabiduría Lleno de la gracia de Dios Que era sobre Él Y aquí está todo lo que nosotros necesitamos Para ser felices Para ser próspero Para ser exitoso En nuestro caminar Con frecuencia Nosotros hablamos De las cosas Que anhelamos Que necesitamos Pero en realidad Solo una cosa Es requerida Solo una cosa Es importante Y es la misma cosa Que Jesús necesitó Número uno Ser fuerte en el Espíritu Número dos Estar llenos Con la sabiduría de Dios Número tres Tener su gracia En nuestra vida Y la gracia de Dios Es suficiente Lo hemos cantado Por años La gracia de Dios Me bastará Su ayuda Jamás Me faltará Consolado Por su amor Que ya fuera Mi temor Confiaré En mi Señor En mi Salvador Y si permitimos Que la gracia De Dios Reine plenamente En nuestras vidas Todo será Posible Pero sin ella No hay posibilidad Todo será imposible Añoramos La gracia De Dios Dependemos De la gracia De Dios De su favor De su bienestar De su favor En nuestras vidas En nuestra casa En lo que hacemos Tal como lo dijo El apóstol Pablo Que le escribía A los creyentes De su época Todo lo que somos Hacemos Y tenemos Es por la gracia De Dios Y usted Y usted Y yo Sabemos Muy bien Que somos 100% Necesitado De esa gracia Y aunque a veces Nosotros confesamos Junto con el apóstol Pablo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Aún sabemos Que ese Todo lo puedo En Cristo No es posible Si Él No está Con nosotros En Efesios Capítulo Número 2 Versículo 10 Pablo nos dice Nosotros somos Obra de Dios Creado En Cristo Jesús Para realizar Las buenas obras Que Dios preparó De antemano Para que anduviésemos En ella Y en San Juan Capítulo número 15 Versículo número 5 Dice Separados De mí Nada podemos Hacer No podemos Mover un dedo Sin Él No podemos Hacer el trabajo De padre O de madre De esposo Si no es por Él No podemos Ejercer un ministerio Si no es por Él No pudieran Esos chicos Guiarnos En la alabanza En la adoración Y hacerlo también Si no es por Él No podemos Hacer alarde No podemos Presumir Solo debemos Rendirnos Ante Él Y darle alabanza Darle nuestro corazón Darle nuestro amor Toda nuestra pasión Para Él Nuestro Dios Es un Dios Celoso Que nos anhela Ardientemente Nos anhela Dispon tu corazón Dispon tu espíritu Para que fluya El espíritu de Dios A través de ti En lugar de hacer alarde De nuestro logro En lugar de hacer alarde De nuestra fortaleza Del conocimiento Que pudiéramos tener Deberíamos nosotros Comenzar cada día Diciendo Señor Aquí estoy Estoy listo Para hacer lo que Tú quieras Que yo haga No como quiero Yo Sino como tú quieres Soy tu instrumento En que puede usarme En que puedo levantar Tu honor En que puedo levantar Tu nombre Como puedo ser El instrumento Adecuado Para que tu gloria Sea vista Tú que has preferido Compartir tu gloria Con nosotros Siendo nosotros Instrumento Aunque tú no compartes Tu gloria con nadie Nos ha llamado Para que nosotros Vivamos aquí en la tierra Bajo tu poder Bajo tu gracia Bajo tu majestad Y decir Cada victoria En mi vida Cada logro Solo es para darte Gloria No es para mi gloria Es para tu gloria Así que Que es lo que Necesitan Nuestras generaciones Que es lo que Nosotros mismos Anhelamos tener Al diente Delante del Señor Como la lámpara En el antiguo testamento Que no debía apagarse Es ser llenos Y en la Biblia Hay una figura Muy preciosa Que nos habla De esto De tal manera Que si tiene Necesidades hoy Y quien no las tiene Yo estoy Instándole A que se le Entregue a Cristo El Señor Están bien Tus planes Están bien Tus metas Están bien Tus sueños Pero lo más Importante Es ser llenos Uno de los motivos Fuertes que Me movieron A estar aquí Es para decir Junto con Búfalo Llena Porque el libro De Efesios 5.18 Dice No se emborrachen Con vino En lo cual Hay disolución Hay perversión Hay locura Hay desenfreno Al contrario Sean llenos Del Espíritu Santo Esta generación Tiene que experimentar La generación Del vino glorioso Del Espíritu Santo Y el pasaje Nos presenta En primera instancia Que no puedo ser lleno Solo ayer O solo hoy Sino que debo ser Lleno continuamente A veces estamos Demandándole a la gente Porque este no fluye así Porque este no se comporta así Porque este no canta así Porque este no predica así Porque no ora así No van a orar No van a predicar No se van a levantar De ningún modo Hasta que el Espíritu Santo Lo llene Pero no van a ser llenos Del Espíritu Santo Hasta que no bebamos Y bebamos Y perdamos el control Pero en el Espíritu Santo Y ser embriagado En el Espíritu Santo Y ser emborrachado Por el Espíritu Santo El que tenga sed Venga a mí Beba Y yo le daré Del agua Dice Esto dijo Del Espíritu Santo Que habrían de recibir Aquellos que creyeran En Él Correrán ríos De agua viva Tú no tienes Que estar Como un mendigo Tú no tienes Que estar Como la persona Más mísera Todo lo contrario Tú puedes fluir 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 En el Espíritu Y tú puedes Darle a otro Nuestra gente Se desgasta Cada día La política Ya no funciona Personas de dinero Se quitan la vida Recientemente Una persona En nuestra comunidad Con dos hijos Jóvenes ya Con dos pequeños Con su esposa Uno de los más Poderosos negocios De nuestra comunidad Un día Normal Decidió apartarse Y darse un tiro Y yo me preguntaba Una y otra vez Que movió este hombre A darse un tiro Cuando tiene dinero Cuando tiene su familia De tal manera Que no es el dinero No son las oportunidades No son los sueños Es el Espíritu El que llena La vida De la persona Deberíamos estar diciendo Ven Espíritu Lléname otra vez Ven Espíritu Llénanos Ven Espíritu Llénanos Ven Espíritu Llénanos Esta generación vacía Tiene que conocer Una generación gloriosa Lleno del Espíritu Santo Y dispuesto a fluir Con río de agua viva Me gozo Y me alegro Por búfalo Muchachos que conocí Niñitos Y hoy pueden estar Ministrando Bajo el poder Del Espíritu Santo Y yo proclamo Que la gloria De Dios Es sobre ustedes El bien y la misericordia No le faltarán Sus hojas No se caerán Su protección No faltará Mejor darán fruto A su tiempo Y esto no es el fin Recién es el comienzo De una gloria Que llevarán A esta generación Levántense con poder Y bajo la autoridad Del Espíritu Ministren sin temor La gloria de Dios Ten la palabra Ten la música Los demonios saldrán Las enfermedades Desaparecerán Y se levantarán Como adoradores A proclamar el nombre De nuestro Dios ¡No! 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 Gracias.